Venga de mí, venga de mí, venga de mí Buñita, me hacía No me voy de aquí, yo vine a gozar Mira esa muchacha, hay que voy a besar No me voy de aquí, yo vine a gozar Mira esa muchacha, hay que voy a besar Tranquista, hay que voy a besar No me voy de aquí, yo vine a gozar